La mejor manera de bajar de peso. Podría ser que te matriculaste en un gimnasio, pagaste la membresía y ahora se paga sola y nadie lo visita. Mi nombre es Guillemar Sánchez, soy consultora en metabolismo certificada por NaturalSlim y hoy te quiero hablar de la mejor manera para bajar de peso. Definitivamente en tu camino por querer adelgazar, por lograr tu meta, te puede haber sucedido que tomaste la decisión, dijiste este año sí voy a lograr mi meta, necesito hacer ejercicio, voy a pagar la membresía en el gimnasio y eso es una muy buena idea hasta que tenías que ir al gimnasio todos los días. Y no tenías energía. Esto es una historia que es real para muchísimas personas, pero hay una forma en la que te podemos ayudar a que sí realmente puedas hacer el ejercicio. ¿Por qué? Porque el movimiento es vida. En el capítulo, el movimiento es vida, del libro Metabolismo Ultrapoderoso del especialista Frank Suárez, hay una secuencia correcta para que puedas hacer ejercicio y definitivamente puedas lograr tu meta de bajar de peso o adelgazar. El especialista nos habla de la importancia de hacer ejercicio en este proceso de adelgazar. Sin embargo, para poder hacer ejercicio tenemos que tener energía. Tener energía significa tener un buen metabolismo, pero si estamos sobrepeso o con problemas de obesidad no lo tenemos. Entonces, ¿cómo podemos comenzar? Bien, primero que todo vamos a trabajar factores previos a poder comenzar a tener energía abundante y poder comenzar a hacer ejercicio. Nuestra primera recomendación es que estés correctamente hidratado, que estés consumiendo suficiente agua. En cuanto al consumo de agua, pues usted va a tomar su peso, tienes que tomar tu peso, lo divides, si lo estás viendo en libras, lo divides entre 16 y eso te va a dar la cantidad de vasos de agua de 8 onzas que tienes que consumir de manera diaria. Si tu peso lo divides en kilos, pues tomas tu peso, lo divides entre 7 y te va a dar la cantidad de vasos de agua de 250 mililitros que tienes que tomar todos los días. Así que tu primer paso para aumentar tu nivel de energía es estar hidratado correctamente. Segundo, tienes que conocer la diferencia entre los alimentos que adelgazan y los alimentos que engordan. De hecho, nosotros tenemos una guía de alimentos expandida de alimentos que te ayuden a adelgazar y alimentos que te engordan que de manera digital, si tú nos escribes en los comentarios, nosotros se la podemos hacer llegar a usted a través de uno de los consultores de las redes sociales. Así que usted puede solicitar la guía expandida de alimentos tipo A y tipo E. Como nosotros queremos que esto sea algo fácil para usted y que pueda aplicar esta información, es bien importante que sepas que hay alimentos que te ayudan a adelgazar porque cuando los consumes en tu cuerpo, producen poca glucosa y requieren de poca insulina. Por otro lado, hay alimentos que cuando los consumes, producen mucha glucosa y requieren de mucha insulina y eso es lo que nos hace engordar y estos son los alimentos tipo E. Esta guía expandida de alimentos tipo A y tipo E es una herramienta muy buena porque incluso usted la puede utilizar cuando va a realizar su compra en el supermercado de manera digital en su teléfono celular o si usted la tiene y la desea imprimir, pues la imprime, ¿verdad? Y esto le va a ayudar a usted, es una herramienta muy muy valiosa, se da de manera gratuita a identificar qué tipo de quesos usted debería estar comprando, los quesos son alimentos tipo A, que eso es una buena noticia porque nos ayudan a adelgazar las semillas, qué vegetales podrías incluir dentro de tu alimentación diaria de la dieta 3x1, porque hay ciertos vegetales como el maíz, ¿verdad? O como la remolacha, que serían alimentos tipo E, porque nos engordan. Entonces la guía te lleva paso por paso a una comprensión completa de la diferencia entre los alimentos que te ayudan a adelgazar y los alimentos que te engordan. Hablando un poco más sobre esto, quizás es la primera vez que nos ves, quizás para ti el concepto de la dieta 3x1 es nuevo, pues hago mención de ciertas frutas que nos ayudan a adelgazar como fresa, manzana, limón, aguacate, las bebidas como el té matcha, el té, café, el agua mineral, agua, limonada sin endulzar, cae como un alimento tipo A, leche de coco, half and half, crema, heavy cream, leche de almendras, yogur griego y los alimentos tipo E, como por ejemplo podría ser el arroz, avena, harina de maíz, no es que están prohibidos, pero la dieta 3x1 se llama 3x1 porque tomas tu plato y lo divides en cuatro partes. Tres partes de tu plato son de alimentos tipo A y una cuarta parte es donde vas a incluir los alimentos tipo E. Si deseas más ayuda, pues para eso estamos nosotros los consultores con nuestro conocimiento y experiencia para que tu meta la puedas lograr de manera más rápida. ¿Qué sucede? Si estás consumiendo más agua y utilizando más alimentos que te ayudan a adelgazar y llevando a cabo la dieta 3x1, pues mira, ya tu cuerpo va a empezar a producir mucha más energía, te vas a sentir que de repente te levantas en la mañana con ánimo, que durante el día como que ya no te da el sueño de las 2 o 3 de la tarde. Entonces, ahora viene el nuevo reto de comenzar a hacer ejercicio. Pues bienvenido, ese es el punto donde te queríamos llevar. Recuerda que la idea es que si ya entonces estás en un gimnasio, si ya quieres comenzar a hacer ejercicio, pues estás listo para ese paso. Uno de los temas importantes es que estos ejercicios te recomendamos que los hagas de manera gradual, que vayas acostumbrando a tu cuerpo al tipo de ejercicio que vamos a estar realizando. Fíjese que no podemos pretender que de repente de llevar una vida sedentaria en un sofá frente a una computadora, al día siguiente vamos a poder correr un maratón. Así que lo vamos a hacer poco a poco para evitar estresar el cuerpo. Hay unos ejercicios recomendados aquí en el libro Metabolismo Ultrapoderoso, el ejercicio de intervalos. Es una forma de ejercicio de alta intensidad y de muy corta duración que ha demostrado levantar la eficiencia del metabolismo mejor que otras formas de ejercicio. Y dice, consiste en hacer periodos muy cortos, 1 a 2 minutos consecutivos de ejercicio intenso hasta lograr un agotamiento muscular, seguido de periodos intercalados de descanso, algo más largo, 2 a 3 minutos. Y aquí hay una imagen que se las quiero compartir, donde nos da la recomendación de que estemos 3 minutos haciendo un ejercicio que no nos tome quizás tanto esfuerzo como caminar. Y pues si deseas trotar, deseas correr, pues mira, un minuto donde ese cuerpo llegue a ese punto donde casi llegamos al agotamiento, ¿no? Y luego, pues entonces hacemos 3 minutos adicionales a un buen paso donde nos sintamos, ¿verdad? Bien. Me gusta mucho esta información porque dice lo siguiente. Por aquí que vi algo que les quería compartir, dice, cuando usted logra agotar los músculos del cuerpo haciendo algún ejercicio intenso por un corto tiempo, esta hormona, que es la hormona del crecimiento humano, se produce de forma natural y por las próximas 24 a 36 horas, su cuerpo seguirá quemando grasa y restaurando la capacidad del metabolismo. Así que eso es un poco el secreto detrás de estos ejercicios de intervalos, ¿ok? Recuerde que esta información, pues la estamos poniendo disponible a través del video, pero en definitiva sería súper recomendado que lea el capítulo El Movimiento es Vida del libro Metabolismo Ultrapoderoso. La segunda recomendación en términos de ejercicio es que usted pueda conseguir un trampolín o un rebotador, ¿verdad? Este ejercicio, parte de los beneficios que tiene es que a veces no nos encontramos en una buena condición física todavía como para quizás hacer ejercicios de alto impacto y esto es algo que, pues, podemos confrontar, ¿verdad? Si tenemos sobrepeso o problemas de obesidad. Este ejercicio, pues el especialista Fran Suárez lo recomendaba muchísimo, ¿verdad? En el tema de que es un ejercicio de bajo impacto y dice hacer 15 minutos rebotando en un trampolín casero tiene un efecto muy estimulante al metabolismo al punto que uno pasa 1 o 2 horas sudando justo después de haber hecho solo 15 minutos de rebote sobre el trampolín. El tema del sudor es súper importante en cuanto al metabolismo y el ejercicio porque ese es el punto donde nuestro cuerpo ya activó su metabolismo al punto de que se está calentando. Entonces, siempre queremos lograr sudor cuando estamos haciendo ejercicio. Importante, estos ejercicios son recomendaciones, pero la recomendación más especial que le puede dar un consultor a usted es que tome la decisión y escoja ese ejercicio favorito para usted porque ese es el que le va a permitir que usted pueda seguir ese régimen, que se mantenga motivado y que pueda hacerlo por mucho tiempo y pueda lograr su meta. Aquí estamos para ayudarle. Escribe en los comentarios, ponga dudas que usted tenga. Si algo no quedó claro en este video, estamos más que dispuestos a hacer un nuevo video con más información y siempre agradecidos por todo su apoyo porque NaturalSlim es el peso que se fue para siempre.